Van Hinkle, aparece ya Bonera por la derecha, tocó Menet, Van Hinkle, perdón era Bonera, vamos a ver, no había fuera de juego Menet y no ha llegado Honda Estaba pidiendo Buenaventura en el punto de penalti, pero creo que la pelota de Menet es buena para Honda, al pas que se le queda media Pues yo creo que no había fuera de juego, la posición era correcta de Menet porque la rompía Danilo, pero es cierto que se pase Y seguimos con empate a cero, un buen resultado para Udinese de momento, es 100, pero esto no ha terminado todavía Kevin ha ganado Bonera a la espalda, punto de penalti, Honda el japonés se va a liar, ha perdido una décima de segundo, preciosa Buscando la última oportunidad del Milan con 25 segundos en el crono, todavía puede llegar la última, ahora sí, el balón a media altura Ojo a Honda la frontal, pues ya lo han visto, ha tenido una más, ha tenido una más el Milan, pero respondió Carmen Aquí viene el disparo, en realidad no es una dejada, es un toque de defensa El Milan al final ha generado 7-8 acercamientos, bastante peligroso, yo creo que se hubiera